¿Qué es la Universidad Nacional de Córdoba? Forma parte de MUEVE Argentina un compañero que vive en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, que se llama Javier Blanco, que es doctor en Ciencia de la Computación, pero que se especializó en filosofía de la técnica, que es tratar ese campo que intenta comprender lo que nos está pasando en nuestra relación con la tecnología. Hay filósofos que dicen que estamos viviendo una transformación de tal magnitud en la humanidad que es una mutación antropológica, dice Bifo Berardi. Entonces es importantísimo que comprendamos, por un lado, que la tecnología en sí misma, el algoritmo en sí mismo, no es ni bueno ni malo, es algoritmo, y que puede servir a los usos de un poder hegemónico, criminal, genocida, o puede servir a los efectos de la evolución científico-tecnológica de los pueblos. Depende de qué podamos hacer los pueblos en relación a esas tecnologías, a esos desarrollos científico-tecnológicos. Nosotros militamos la causa de poner las tecnologías soberanas, o sea, no depender de las tecnologías de mercado únicamente, que también hay que habitarlas, sino del desarrollo de tecnologías soberanas para fomentar los procesos colaborativos y comunitarios de disputa simbólica. Por ejemplo, de los medios comunitarios, por ejemplo, de las organizaciones políticas. Y en ese sentido tuvimos muchas experiencias en el continente, en diferentes procesos político-electorales, de poner en juego la tecnología al servicio de lo colaborativo en la política del campo popular. Entonces estamos con una seguridad muy grande con respecto a que ese es un camino necesario para la política nuestra. ¡Gracias!